Música Señores, estamos en el día 816 del gobierno de Danilo Medina. Le faltan 646 días. Para juramentarse de nuevo. Para de nuevo juramentarse. Quiero decir que, José, aunque ese no corresponde al caso de los mozos de escuadra de Andalucía y de Cataluña. En Andalucía no hay mozos de escuadra. No, en Cataluña. En Andalucía hay guardia civil. En Cataluña es que hay mozos de escuadra. Ok, pero parece que la guardia civil es catalán. La guardia civil parece que ha fallado en el sur, porque hay muchos cuartos de ellos aquí. Y entre Carlos Sánchez... En el sur. La que canta, ¿cómo se llama? La Pantoja. La Pantoja. Y un grupo de inversionistas dominicanos aquí, que están muy ligados a las tierras del este y a las tierras del sur y a las tierras de la capital. Y, sobre todo, con mi amigo Jesús Valderas. Juan Luis... No, Juan Luis no. José Luis Abraham. Abraham Hazuri. La gente de Ariodón. Que metieron unos cuartos en el este. Y hay unos cuartos españoles. Y parece que ya hay un español aquí que lo han capturado. Gil Silgado. Está preso, ayer lo agarraron. Lo cogieron aquí en el exenche de... Y lo van a deportar. ¿Cómo? Comenzó lo que ya habíamos dicho, Carlos. En el sector de Piantil y del Distrito Nacional. El empresario español... 80 pesos en los bolsillos, le encontraron. José María Gil Silgado. Fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden de búsqueda internacional. El empresario español, de 63 años, fue detenido por agentes adscritos a la Interpol Dominicana. En el exenche de Piantil y el cumplimiento de una orden de captura y búsqueda por haber cometido un presunto delito de fraude contra la administración pública española, por supuesto. La policía dijo que al momento... Aquí no hay problema. No. Son problemas menores. Es un inversionista. La policía dijo que al momento de ser detenido, el español se le ocupó un todoterreno Mercedes-Benz, un bolso con 8.500 pesos dominicanos, equivalente a 195 dólares, y varios documentos personales. La institución aseguró que el detenido empresario y expresidente de Jerex, sede, será repatriado a su país tan pronto se cumplan los trámites correspondientes. Porque quería decir que... Se fue un inversionista. Que hay pánico en Wall Street, porque esa situación... Nosotros habíamos dicho que iba a tocar algo porque José también había dicho que la mayoría de esos problemas no explotan aquí. Lo explotan allá y entonces aquí están obligados después a actuar. Pero generalmente los grandes casos, como Atiemar, Atiemar explotó en España. Sí, porque un oficial de aduana dijo... Ese mármol... Ese furgón viene más de la... Cada semana está por aquí, ese furgón. ¿Has visto un patio de furgones? Un muelle, muchos furgones, de todos colores, con todos los números. Y él lo identificó. Pero bueno, yo vi ese furgón el mes pasado ahí. Entonces buscaron las entradas. La guía de la naviera. De las entradas. ¿Y entraba qué? Ah, pero él viene cada cierto tiempo aquí con mucha regularidad. Bájamelo. Entonces hicieron una investigación acuciosa. Y encontraron debajo del mármol y de la plancha de acero que lo soportaba, un espacio en blanco, que era polvo. Cosmético. Era cosmético, sí. Y hay una cosa. El mármol es un producto que España lo exporta. Y se resultaba raro que fuera mármol de aquí para allá también. Tanto mármol. Oh, pero eso pasa como unos revolucionarios dominicanos que en la guerra mandaron un camión de plátano para Santiago. No jueguen. Y en la cumbre un policía dijo, plátano para Santiago. Bájamelo. Bájamelo. Y había qué allá adentro. Armas. Sí. Para la insurrección de Santiago. Sí. Los narcotraficantes ahora están apelando al fervor religioso porque están usando muchas imágenes rellenas de una sustancia para ver si evaden los controles. Religioso. Sí, utilizan imágenes de santillitos, de la virgen y cosas y los ponen llenos de cosas. Bueno, señores, quiero darle la gracia al Grupo Bichini por su revista Emprendedores. Los Bichini están jugando el emprendimiento. Yo no sé, yo veo los anuncios. ¿Tienen ficha ahí? No, yo lo que veo los anuncios. Todas sus empresas. Se revita el hace el diputado David Collado. Ah, bueno. Entonces ellos. Sí, pero es de los Bichini. Ellos te han mandado una revista porque le compran. Es que le es del grupo. No, no, él es de... Le compran si es revista, decía, entonces ellos la reparten. No, yo lo que veía que está tu grupo y nosotros quisiéramos como ser del grupo. Es como de los Bonetti. No, puede ser del grupo. ¿Del grupo? Sí, yo quiero ser de ese grupo. Es que deben tener algún ritual de iniciación. Tiene sentido de los mores, señores. Gracias al diputado Collado. Bien, señores, quiero darle las gracias a alguien que con este envío completa 12 años, enviándonos desde el 2003 hasta hoy. Todos los años, en el mes de noviembre, la agenda que ustedes ven que tenemos, exactamente la misma con la diferencia de las fechas. Es una firma inglesa que se especializa, es la Collins, una editora inglesa que se especializa en agendas. Es una agenda que tiene una particularidad. Lleva dos páginas por año, por día. Dos páginas por día, lo que permite trabajar durante todo el año. Mi amigo Héctor José Rissexuef, a modo personal, me hace llegar esta agenda en su edición 12. Eso honra algo que yo digo, que es que por más digital que sea la época actual, las ideas buenas salen manuscritas. Por eso que hay que tener su agenda. Pero tú conservas esos volúmenes. Los tengo los 12. Pero manda los 11 anteriores al Archivo General de la Nación. ¿Es un material histórico? Es un material histórico. Por ejemplo, hoy... Mira la diferencia del mundo digital y el mundo normal al que estamos acostumbrados. Alibaba vende un día en la red 9.300 millones de dólares. El gigante chino factura en una jornada, lo que él corta inglés en un año. Sí, porque Alibaba es quizá el portal de comercio electrónico más grande del mundo. Pero la principal editora de aquí se pasó desde el año 70... ¿69, José? 69 finales. 69 hasta ahora. ¿Y no pudo llegar a los 9.300 millones de euros? De páginas. Es editora de ayer. Eso es lo que te dice. ¿Qué es la verdad inmediata? No del futuro, no de hoy. Alibaba, que ahora mismo salió de Chile y trabaja de todas partes. Ya cotiza en la bolsa de Nueva York y todo eso. 9.000. Vende un día en la red 9.300 millones. Y se llama Alibaba, además. Alibaba. Fíjese... No se avergüenza de llamarse Alibaba. No, pero mire cómo el presidente Barack Obama tuvo que salir de China, quizá muy decepcionado, porque él iba con una propuesta de un bloque económico, exceptuando a China, pero a China se le fue adelante y realmente conquistó la voluntad de un grupo de países para formar un bloque económico que quizá le debarata muchos planes. Es que Obama da mucho fallo. ¿Cómo se le ocurre a China, a una reunión en China, a proponer un bloque económico que no incluya a China? Va a excluir a China. No. Y se pone hasta la ropa tradicional de China. Y se vistió de Chile. Bien. Señores, siguiendo la línea de que en el libro están cosas que no están en la red y que dice José Manda al Archivo de la Nación, hoy vamos a hacer un libro, ¿verdad? Vamos. Algunas aclaraciones. Vamos, las llamadas de atención. Cuando el amigo mío, Roberto Gobayra, que era un calié que tenía Antonio Guzmán, subdirigiendo la DNI, fue cancelado, él me hizo un obsequio que nosotros publicamos. Decimos el origen, ¿por qué no decirlo? Y todo un misterio. Y fue un libro o un folder que contenía los nombres y la ficha de toda la izquierdería de los 12 años con sus direcciones, sus actividades, la organización. Pero hay una cosa que llamó la atención y es que al lado de la organización algunos decían D.J.C. D.J.C. Que decía, que quería decir que participó en el secuestro de Donald J. Crowley. Y quiero decir que eso está en la página de la revista. Nosotros publicamos ese, esa, ese folder completo con los nombres de como los, me los entregó Roberto. Y es curioso ver que la mayoría de las personas que participaron en ese evento fueron físicamente eliminadas por la CIA y con la, el silencio del gobierno de Balaguer. Llamó la atención que no importa que estuvieran en Bruselas o que estuvieran acompañando su mujer en su casa. Los eliminaron casi a todos. Se quedaron dos o tres por ahí que se metieron a cambistas, a casa cambistas. Pero ahí están los nombres de esos, casi todos eran miembros del movimiento popular dominicano de la época. Quería decir eso porque me han pedido esa lista y está en la página nuestra completa. Y el origen también. ¿En la página, a qué página te refieres? En revista 110. ¿En la página electrónica? Sí. Sí, porque a veces tú dices en la página de un periódico y eso no lo encuentra nadie. Algunas cosas queremos decir, quiero saludar dos informaciones que aparecen en el periódico El Caribe y es que nosotros decimos que la seguridad social está diseñada como un negocio en que los viejos y los enfermos no caben. No caben, es un negocio que hay que estar sano y joven para que les resulte negocio a la seguridad social. hoy aparecen dos declaraciones que yo quiero no quiere decir que se haya solucionado el problema pero sí saludamos la expresión Tati Guzmán dice que impulsará el sector salud con calidad en gestión y transparencia. Está en campaña bonito Está en campaña parece pero la persona que ella dejó en Senasa dijo alguien que nunca se había dicho en el sistema de salud porque es una palabra muy humana y dice vivir o morir es la gran encrucijada del dominicano y que Senasa trata de resolver ese problema que ese es el gran problema cuando tú tienes un sitio que a ti te internan y el médico llama y te dice ese paciente hay que darle de alta tiene muchos días acostados ahí consumiendo pero lo decide un administrador no lo decide un médico le dan una orden al médico eso no está aprobado esa resonancia magnética muy cara entonces vivir o morir ese pronunciamiento de un señor pero mientras pero mientras llega esa llamada de Senasa dice párame ese paciente en 15 días debió haberse resuelto el problema los médicos y el centro hospitalario no descansan facturando el médico no puede el paciente no puede dormir por la impaciencia de los médicos de llenar formulario de la formular de la formulario innecesarios porque el día que yo vive y de ahí vive el centro así sea estatal porque los centros estatales cobran o para estatales ellos cobran pero la verdad que ese señor que se llama Chanel por cierto un nombre raro ese perfume le hizo honor a su nombre con ese con esa declaración o la que sea así muy perfumada hubo un hubo un locutor que se equivocó una vez en el momento que llegó una primera dama a un acto público y queriendo halagarla dijo llegó la meretriz fulana de tal se equivocó por decir otra palabra dijo meretriz entonces nosotros queremos decir algunas cosas en la presencia de José Paco para que José nos haga los los debidos las debidas correcciones porque la verdad es que nosotros no quisimos decirle meretriz a nadie no ocurrió eso fue en el pasado que algún locutor dijo así pero hemos dicho algunas cosas que hay gente que por quizás escasez de vocabulario o falta de cultura empiezan a interpretar una cosa que es como la otra eso no pasó con los mozos de escuadra nosotros dijimos mozos de escuadra y queremos explicarles porque el poder no da inteligencia a veces hay gente que tenga el poder que es brutísimo yo quiero decir alguna cosa lo primero es que en una entrevista que llevaron a cabo el doctor Fanfan y mi cirujano le preguntaron a un político algo que nosotros nos preguntamos todos los días por lo menos yo después de casi 30 años en los medios de comunicación ¿cuál es el legado de cierta gente aquí en el ejercicio político y en el ejercicio de los medios? ¿qué usted le ha dejado positivo a República Dominicana después de toda una vida en un medio o en el ejercicio de la política? eso se lo preguntaron a un amigo que voy a decir quién es porque realmente yo me siento como él que fue a Tuey y le preguntaron después de tu vida haber transcurrido ¿cuál es el legado que tú crees que tú le dejas a tu país? realmente yo no recuerdo lo que contestó a Tuey pero uno se lo pregunta ¿valió la pena? ¿volveríamos a hacer lo mismo y qué le dejamos nosotros? yo creo que uno no ha dejado muchas cosas en el caso de José José tiene la satisfacción de que lo contradictorio que fue es la parte más positiva de él por ejemplo alguien me paró y me dijo tú sabes que José Cuello siendo militante dirigente de izquierda planteó una vez en su partido que había que coger lo bueno de los dos sistemas y eso le trajo muchísimos problemas José te trajo muchos problemas bueno ya yo venía arrastrando problemas cuando eso ocurrió sí por supuesto siempre uno se va creando problemas y actúa con independencia lo digo pero eso es parte del problema lo digo porque uno ve a Peña a Jacobo a Balaguer a Juan Bosch que le dejó que le dejaron esa gente a su país Leonel ahora Hipólito Hipólito lo único que puede decir yo se rebanjo y repartí la tierra del CEA Leonel tiene dos dos cosas una positiva y una negativa un hombre que tú andas por la calle y ve que él transformó la cara de física del país pero bajo el régimen de Leonel se comenzaron a vender empresas aquí por miles de millones de dólares esto no se logró bajo ningún gobierno nunca se había venido yo te compro eso porque hay un mercado y se vendió en 2.500 millones de dólares una telefónica y se vendió una cervecería y se vendieron fábrica de refresco y fábrica de salchichones se vendieron muchas cosas y todo era por miles bajo el régimen de Leonel Fernández se duplicó el producto interno bruto más que se duplicó el producto interno bruto de este país de manera que no fue cualquier cosa ocurrieron dos acciones ayer que decía Kelvin en la primera parte Melvin en la primera parte del programa que los choferes se echaron para atrás yo quiero decir algo y esto es muy personal no sé si usted lo comparte y es que yo creo que el gobierno le dio una lección a los porque aquí se piensa en choferes señores aquí no hay choferes que hay sindicalistas miren los tres grandes Blas Peralta Hubieres y Marte son dirigentes políticos empresarios de transporte y yo no sé si ni siquiera tienen licencia yo nunca lo he visto manejando entonces tienen choferes tienen choferes que le manejan su carro entonces esa gente el gobierno dijo pongan los precios como le dé la gana cuando siga bajando el combustible pongan los precios como le dé la gana pero nosotros ponemos la onza y el metro más barato trajo un maldito que puso de manifiesto que ellos tienen fuerza pero no tienen razón y eso fue un éxito lo mismo que hizo Bichara ayer tú hablas con los generadores y te dicen de todo que le deben cuatrocientos que le deben ochocientos millones Bichara lo que dijo antes de comenzar el pacto el que puede fiar ochocientos millones no tiene mucho crédito si usted puede fiar ochocientos millones porque ha acumulado ochocientos millones cuatro mil setecientos millones le ha cobrado en cuatro en los dos años de Danilo pero nada más que ver la curva de crecimiento de la deuda de los generadores y del grito ellos al principio gritaban por veinte millones después por treinta después por cuarenta y no te la diría aquí hoy gritan por ochocientos millones de dólares y diga que han acumulado esa suma que pueden fiar ochocientos millones de dólares y empezar a gritar si eso se parece a la deuda de los panaderos y de los picadores del CEA de los cuatrocientos millones a los panaderos de aquí oye cuatrocientos millones de pan es mucho cuando tú llegas a aguantar cuatrocientos millones y quizá en el panadero también porque son muchas panaderías pero por muchas que sean por muchas que sean cuatrocientos sigue siendo mucho siempre en el lenguaje de los panaderos de pesos en el de los generadores de dólares de ochocientos millones de dólares pero Bichara antes de comenzar el famoso diálogo le dijo ustedes han cobrado cuatro mil setecientos millones de dólares esos son doscientos mil millones de pesos eso es la tercera parte del presupuesto de este año que son seiscientos mil entonces yo creo que la actitud del gobierno y la actitud frente a los choferes y frente a los generadores independientemente de que ellos ganen independientemente de que ellos ganen porque lo echaron para atrás en todo negocio hay distintos participantes y todo negocio es bueno si le conviene a todos los participantes es bueno si es bueno para los dos si es bueno para todos en el caso del transporte público está el estado está la venta de gasolina está la venta de goma están los choferes resulta que el servicio no sirve esa es la realidad el servicio de transporte público dominicano no sirve en consecuencia hay alguien que está mal hay alguien que no da lo que recibe así mismo pasa con el servicio eléctrico hay una parte del servicio eléctrico que tiene la garantía del estado para pagarle todas sus facturas no importa cuál sea el rendimiento de ellos al mismo tiempo que el servicio no sirve entonces eso hay que resolverlo hay que poner en equilibrio esas cosas y evidentemente que lo que se hizo en la privatización los acuerdos de la privatización no han funcionado más que para el sector generador esa es la realidad que puede darse el lujo ese sector de fiar 800 millones de dólares y comenzar a gritar a partir de 800 millones de dólares hablando de tránsito hablando de de transporte y hablando de tránsito hay tres elementos que producen muchos disturbios en la en las horas pico de república de la capital tú dices bueno pero eso es un pedacito de la isla es verdad es un pedacito pero es un pedacito que son fuerzas como decía Horacio Álvarez fuerzas vivas de la nación entonces yo quiero decir que los taxis los taxis las mujeres manejando y las guaguas de transporte de esos sindicalistas con los con los franqueadores del gobierno son los cuatro elementos que más problemas están dando en el tránsito digo el que anda manejando a la capital no pero hay que agregar a esos cuatro factores la MED ah si tú estás consciente tú crees que la MED trae confusión mucha confusión más que el semáforo no pero es que no hay posibilidad de que un hombre sustituya un semáforo el semáforo es sumamente racional te da tantos segundos de aquí para allá tantos segundos de allá para acá y bueno y el que se mete por la parte que tiene menos segundos para pasar puede tener algún problemita y hay que abundarle también a eso pero cuando una persona él mismo tiene el criterio de resolver los problemas de tránsito donde hay seis cruces distintos no aguanta quince minutos de manera de manera ordenada termina enredándose añadale también el asunto de que son muy permisivos por ejemplo en las paradas de autobuses ellos penalizan mucho al chofer privado pero que en la parada de autobuses ellos dejan que se parqueen paralelo que ocupen todo el espacio no le llama la atención a eso porque ellos parece como si hubiera un contubernio o se evidencia un contubernio con los mismos conductores y con los controles de la ruta porque deja que se aglomere un grupo de gente y el que tiene su derecho a pasarse a peatón o un conductor privado no puede porque ese espacio lo ocupan ellos yo quiero decir algo yo no sé si la justicia un juez cuando toma una decisión busca comparaciones o parámetros pero un jovencito que tuvo un problema de acusación de delitos cibernéticos porque tenía una novia en Europa y la novia le mandó unas imágenes pornográficas y él con cuerda de novio le envió esa misma imagen a la mamá de la muchacha o a las familias mira lo que está su hija allá en Europa celoso que no se justifica porque lo recibió por un medio digital privado y lo mandó por un medio público le dieron un año de ¿cómo se llama esa cosa? medida de coerción de coerción sin embargo al que puso al que quemó el metro también le pusieron un año de coerción bueno por eso es la prisión preventiva es una prisión que se da mientras mientras adelanta el proceso el aparato judicial está obligado a llevar a un tribunal a esta persona en ese periodo si no lo lleva en ese periodo queda suelta pero mientras tanto está preso si la medida de coerción es la prisión la mayoría no le dan medida de coerción y cuando hay una coerción no se supone que uno piensa el juego el fiscal no se tiene que hace eso debe decir en caso de que sea culpable nunca le va a tocar un año de prisión entonces debió poner seis meses tres meses a uno y a otro dos años la medida coercitiva preventiva se hace sobre la base de la capacidad de escape del sujeto si el sujeto es presumiblemente uno que va a evadir la justicia que se va a alargar para el resto del mundo la coerción tiene un rigor un muchacho viejo no tiene arraigo en el país o sea no tiene negocio no tiene familia y arranca para Holanda y no tiene nada que venir para acá más nunca bueno señores nosotros vamos a tener una conversación con el ingeniero cuello acerca de una decisión que hemos tomado necesitamos que un cerebro como él ya maduro preparado para la única pena que a José se le fue la guagua pero José debería ser de la gente que esté mandando en este país de hace 30 años pero a veces la guagua se va desde aquí se manda ay José no le hacen caso a uno tu pellica y cosa mira he tomado una decisión pero antes quiero decirle algo a Reinaldo Pared Reinaldo yo soy amigo de él y de sus hermanos eso está fuera de todo ahora Reinaldo entiende que el tiempo de él se lanzó como precandidato dejó la presidencia del senado y se le olvidó que él tenía pros y contras dentro de los contras mucha gente se quejaba de que él no era muy atento ni en el partido ni en el congreso pero era se supone un buen presidente del senado sin embargo las encuestas le dan muy bien la que hizo Bernardo Vega que aparece en ese IN y yo le quiero dar un consejo esos votos que tienen ahí él y los otros son votos del partido solamente quería decirle eso y lo segundo es que lo quiero felicitar por la participación que tuvo en CNN él fue invitado por CDN a decir la parte que un dominicano debió decir porque el señor de los derechos humanos se comportó con un lenguaje que parecía una señora de un patio aquí el delegado del consejo de los derechos humanos si tú lo consigues va a parecerte a esas señoras que discuten en un patio en este país quería desfelicitar a Reinaldo vamos entonces a hacer una pausa pero antes vamos a recordarles que aquí se ha hablado de préstamos famosos que he tenido aquí Zulán ese préstamo fue famoso ¿verdad? muy famoso y seguirá haciéndolo va a seguir pesando segundo el préstamo de los 500 millones de Miguel Vargas de peso del banco de reservas y el último fue el de AES me han pedido que le aclare al ingeniero Cuello la la situación de ese banco señor aquí hay una idea equivocada de que los préstamos son regalos los préstamos después de cierta época es más yo creo que ni siquiera cuando Balaguer en el banco de reservas se hacían regalos quizás se hacían algunas concesiones cuando eran empresas estatales ¿es o no? bueno le daban préstamos a empresas estatales que luego había que conjugar con las ganancias como al final pasó también que muchas empresas estatales tuvieron que entregar en el banco reservas se le llamaba préstamos patrióticos en el gobierno de Balaguer y esos préstamos patrióticos luego se reducían de las ganancias del banco hay un préstamo famoso que fue el que se otorgó un sobregiro a la a la lotería nacional bajo la dirección de Pérez Reyes para sufragar una campaña electoral política y particularmente a la cruzada del amor que cuando Balaguer recibió el informe escrito de lo que había pasado ahí por un mini escándalo dijo eso se paga antes de que ellos salgan del poder en el 78 y lo pagó claro que lo tuvo que pagar la lotería antes del 16 agosto tuvo que pagarlo la lotería y eso le contó el cargo y la carrera para siempre a Pérez Reyes a Alfonso Petit haber otorgado ese sobregiro sin consultarlo con el consejo pero lo de ahora ya son cosas mayores ¿verdad? bien lo que está pasando ahora son cosas mayores entonces lo de Miguel Vargas tiene garantía no fue un regalo tiene que pagar ese préstamo y él es un empresario que tiene tres malls cuatro malls cinco malls entonces aquí confunden mucho eso y lo tercero lo de AES nosotros llamamos a los empresarios que compraron el 4 o el 5% de AES y nosotros le preguntábamos si era cierto que el banco de reservas le había otorgado el préstamo de los 240 millones de dólares con garantía de las deudas que tienen el estado con los contratistas y Manuel nos dijo con toda la sinceridad que lo caracteriza me dijo oye una cosa el banco de reserva pagó 3.500 millones de pesos a una serie de contratistas que estaban pendientes y que era necesario resolverle un problema de liquidez porque tenían el juego trancado y muchos de ellos seguían terminando obras del estado y el presidente hizo una excepción o el presidente o el consejo o quien fuera hicieron una excepción y le pagaron ese dinero eso no tiene que ver con AES AES le entregaron le compraron que es bueno que el estado dominicano que un dominicano sea dueño de un por ciento de una empresa como AES que no es malo le apretaron con la garantía de las acciones de AES es decir que en cierta forma el banco de reserva es medio dueño de eso bueno como Aferman Horn le apretaron para comprar 600 mil pesos para comprarle Caribe a Trujillo él nunca pagó un centavo se fue al exilio con las acciones en la mano y cuando vino se retomó la operación y la pagó y la pagó después de varios brincos ya porque pasaron al popular cuando él tuvo que refugiarse en el popular volvieron a reserva cuando él volvió al consejo del marco de reserva donde se portó muy dignamente en el consejo y era muy riguroso con todo el mundo pero él terminó pagando esos 600 mil pesos me dicen que él se paraba en las redes y voceaba este periódico es mío bueno porque tú te llegas a creer tú te llegas a creer las cosas él llegó del exilio de Puerto Rico y Balaguer al otro día le devolvió las acciones le devolvió el Caribe porque él vino con su paquete de acciones en la mano ¿qué gobierno se lo devolvió? Balaguer dos o tres días después de llegar diciembre del 61 ya a los seis meses de muerto Trujillo sí los Trujillos se fueron del país todos el 19 de noviembre el 19 de noviembre inmediatamente ciertos personajes del exilio que no no podían venir antes de que quedara Trujillo alguno aquí comenzaron a llegar ahí llegó Germán Horn se fue al Caribe y Balaguer le entregó su periódico él le pagó muy bien a Balaguer uno lo respaldó siempre siempre pero es así bien a propósito de Manuel quiero decir mientras Balaguer estaba confiscando cosas de Trujillo le estaba devolviendo a Horn ese periódico porque sabía que iba a ser un poder ahí se creó un precedente hay gente que todavía quiere que le devuelvan cosas hay algo que quiero decir de Manuel Estrella que una de la gente que se ha complicado su vida comprando medios es Manuel mira él tiene buenas relaciones con Feli Bautista sin embargo no ha podido parar a Nuria Piera y tiene excelentes relaciones con Hipólito Mejía y no ha podido parar a Osvaldo Santana ayer Osvaldo le dio un tablazo al Poli y al PRM así que yo compadezco a Manuel porque no ha tenido ha tenido lo que se llama la aspirina efectos no deseados el problema de Manuel es fundamental es que no compró un medio sino medio medio el otro medio el señor aquí de la mitad medio medio así no se puede así no se puede un cuarto medio medio compró un cuarto un cuarto el cuartito está igualito bueno señores nosotros tenemos unas jóvenes que nos vienen a anunciar algo interesante tú crees que Rubrea se sacó la jipeta si se lo sacó de Rubrea la segunda jipeta granchero y de leche fue Rupera pero vamos a hablar de eso después de la pausa ah